Terapia de grupo, 12 meses, 12 excusas. La culpa fue del cha-cha-cha, sí fue del cha-cha-cha. Vuela, Carlos Hugo, vuela sin miedo, abandona el nido. Ya sabía yo que volvíes, castrón. A ti no te saco de casa hasta los 30 años, y es peor que ese ney. ¿Y tú que tienes un gato tan amante? ¡Fute! ¡Fute para allá! ¡Gatos no! ¡Boujón! ¡Fute! ¡A la estima libre! Sí fue del cha-cha-cha. Tirula, lirula, liruli. Terapia de grupo, ¿qué comedia ya está?